El arte y la lucha Cielo en reposo, bebiendo la linfa de la soledad Mientras el mundo todo se va hundiendo Ya no deseo esta cruz del acta Cerro del monte y cristo, todos en un mismo riesgo Hoy se conmemora el año momia Con toda la luz de la manzana Con toda